El nombre científico es Canis lupus, también conocido por el nombre común de perros. El día de hoy hablaremos de una raza en específico, también conocida como Chau Chau. Para conocer sobre su origen tenemos que remontarnos a China, hace ya más de dos mil años. Lugar de origen de esta raza. Allí era utilizado como perro de guerra, de guardia y para la caza. Entraron a sus fronteras junto a los pueblos bárbaros del norte, sobre todo mongoles y tártaros que madieron en China. Estos se hacían acompañar por perros guerreros que eran descritos como leones, de aspecto feroz y que tenían la lengua azul. Los llamaron manku, que se traduce como perros de los bárbaros. Los mismos emperadores valoraron mucho a estos perros, reconociendo sus grandes cualidades para la caza, gracias a que disfrutan de un olfato sobresaliente, lo que, unido a su gran fortaleza y potencia, los convierte en excelentes perros de caza. Estos perros fueron expandiéndose por el gigante asiático, hasta el día de hoy que son usados para uso doméstico, para cuidar del hogar y compañía más que nada. En cuanto a su nacimiento, cuando se acerca el final de la gestación, la hembra se muestra inquieta, excava e intenta construir un nido. El día anterior no come y su temperatura rectal disminuye un grado. Cada cachorro llega envuelto en una bolsa transparente, que también es conocida como bolsa amniótica, que la perra rompe e ingiere. En sus etapas de vida, cuando es un cachorro deberás educarlo muy bien, ya que pertenece a una raza refinada, distinguida y altanera, de carácter orgulloso e independiente. Puede mostrar un comportamiento muy refractario, incluso felino. Si logras educarlo bien en su temprana edad, no deberías tener tantos problemas con él en su vida adulta, ya que esta raza tiende a obtener un grado de madurez. En su reproducción, el perro es una especie monoestricta, en la que el celo y la ovulación se manifiestan cada seis meses, pero con una amplia variabilidad dependiendo del ejemplar y el ritmo estacional. En cuanto a sus relaciones ecológicas, en algunos lugares los perros son usados para la caza. Incluso existen perros salvajes que cumplen el ciclo o el papel de depredadores, manteniendo a otras especies en un nivel de población correcto. El bioma en el que habita esta especie puede variar, pero debido a las características de esta especie, es más recomendable un bioma con clima frío. En cuanto a su nicho ecológico, su función sería doméstica, por lo tanto no tendría una profesión tan especializada más que cuidar el hogar. La importancia de esta raza es más que nada social, debido a que le sirve de compañía al ser humano, para su protección y la de su hogar, desarrollando un vínculo con su dueño. Esta especie y raza no se encuentran amenazadas, por lo que tienen un estatus bastante bueno. En cuanto a la descripción morfológica de Chao Chao, es considerado un perro de tamaño mediano y muestra un cuerpo compacto y bien proporcionado. Cuenta con una pequeña melena alrededor del rostro, parecida a la de un león. Su cabeza es amplia y con el cráneo aplanado. La lengua negra azulada es característica de la raza. Los ojos son oscuros, ovalados y medianos. Las orejas son pequeñas, gruesas, erguidas y con los extremos levemente rondeados. Si piensas también en un ejemplar de estos, yo me lo pensaría dos veces, ya que no solo resulta ser caros, además de su acicalamiento que tiene que ser constante, debido a su gran melena y pelaje, sino que también, si no se les educa con un buen adestramiento, en su etapa adulta tienden a ser muy agresivos y destructivos. Pero fuera de eso, es un gran acompañante y es muy fiel, y protege a tu hogar sin duda de cualquier amenaza. Gracias por ver el video.